Le pega Emanuel Pío, el ex Manfield, para rebolearla con la derecha, va Tigre, va, levantó el centro, viene Paparato, viene Echeverría, cabezazo al medio, la pelota quedó por Maggiolo, saca, atento Funes Mori, devuelve esa bocha, quedó abierta, la juega Leone, entró el arquero Barovero, la junta en el punto del penal, saca Barovero, saca, manda hacia arriba, juega bien largo, juega por Villalba, Villalba entró, traza Villa, Funes Mori, pierde por el medio, marca Poncio, toma la posa, que bien que la hizo, Poncio va, la juega Poncio, levantó para Villalba, el gol de River, la cruzó, García, gol! 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 De River, de River, de River, de River, de River, del Queco, del Queco, del Queco, Villalba, el chiquitín del gol apareció plantándose por la derecha, en una pelota que parecía perdida, apareció Poncio, con tremenda categoría, impositivo, se fue con la pelota, prepotió a todo, se fue, levantó elegante, la jugó por la derecha, apareció Villalba, se metió a dentro del área, Daniel, el Queco para convertir el primer gol del partido, para que River no tenga que extrañar tanto hoy, a Messier Trezeguet, apareció Villalba, en el principio a los 11, River 1, le gusta de visitante, Tigre 0, el Queco, grita al agente de River, se levanta a su tribuna, River con 6 en el campeonato, el Queco, marcó el gol en el comienzo. Gol! 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 Saca Mercado, levanta su brazo, juega esta pelota, gana River 1 a 0, toca con el Queco, el Queco con Mercado, toca atrás, juega con Poncio, Poncio con la zurda, levantó, cambió para Funes Mori, la puesta del área, pierde, saca la pelota, atento por la mitad de la cancha, otra vez Castaño, devuelve con Toraza, cae, insiste River, pelea Toraza, juega, pelota para Lanzini, en la puesta del área, tocó el 10, buena con Villalba, perdió, Orban marcó, pelota para Funes Mori, se viene el segundo, se acomoda, se taciona, levantó el sudazo, Sánchez, cabezazo, gol! 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 De River! Gol! De River, de River, de River, de River, de River, sí, otra pelota envenenada contra el área, un centro perfecto, un centro estupendo, la pelota sobre la izquierda, River apareció tocando con el 10, con Lanzini, apareció el queco, la jugó en el centro Funes Mori, apareció Carlos Sánchez, la hundió, la metió en el fondo, lo dejó estático a Javier García para sintetizar en el primer cuarto de hora, el buen andar de River, River ha sintetizado el partido, un muy buen toque de Lanzini, apareció Villalba, abrió hacia la derecha, levantó el besillo al centro, apareció Carlos Sánchez para sentenciar, y River 2, Tigre 0, en el comienzo de la historia, insisto, de visitante, Tigre no tiene inconveniente, pero River se va, gana, insiste, y hoy convierte el segundo gol, en el primer cuarto de hora, Tigre 0, River 2, apareció Carlos Sánchez, de cabeza por el gol, gana River, y se prende en el campeonato. Gol, 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 gol. De Tigre, de Tigre, de Tigre, de Tigre, de Tigre, de cabeza, el gol del descuento en centro contra el área, Orban, apareció Echeverría, se plantó paparato, y Orban, con respeto a lo que significa River en su crianza y en su vida, se queda en silencio, apareció la fuerza aérea dentro del área, no pudieron los de siempre, apareció Lucas de cabeza, y el partido a los 20, abre una esperanza, abre una ilusión, el equipo del Vasco está vivo, Orban, de cabeza para el descuento, River 2, Tigre 1, lindo comienzo del partido, final del domingo. Gol, 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 gol. Gol, gol. De River, de River, de River, de River, de River, apenas comenzado el complemento, una buena pelota de Funes Mori, le ganó la ubicación a Leone, le ganó la ubicación a Orban, Levantó un buscapié contra el área Apareció Rojas, apuntó Desbarató Paparato metiéndose con Echeverría dentro del área Apareció el 10, Manuel Manuelito Lanzini para empujar la pelota y convertir El tercero de los goles y buscarle una sentencia al resultado Un gol del vestuario que vino del entretiempo Lanzini no se había cumplido un minuto Lanzini, River 3 En el monumental de victoria Tigre 1 Lanzini lanzando a River con 6 puntos en el campeonato Toca a Leone, marca por la izquierda Lo gana River por 3 tantos contra 1 Avanza Leone, Leone va, la cruzó contra el área La montó en el pecho de Tacla, la corre Tacla Insiste otra vez, la juega sobre la izquierda Viene Leone, levantó centro, salió el arquero La sección lo alto, goles, 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 goles ¡Gol! 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 Un reclamo contra la Berri, la pelota quedó viva Otro centro quedó muerta la pelota Apareció Tacla para empujarla, para ponerla en el fondo Para decretar el suspenso Para cortar el camino, para cortar la brecha Y para que Tigre piense que todavía se puede River 3 Diego Tacla Descuenta a los 15 minutos Le falta una vida al partido todavía River 3, Diego Apareció Tacla, Tigre 1 ¡Gol! 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 ¡Gol!